Bueno, muy bien. Hoy vamos a realizar perspectiva isométrica partiendo de una plantilla isométrica que podemos buscar por internet o directamente la podemos hacer nosotros utilizando una escuadra y un cartabón, pero lo vamos a simplificar utilizando Photoshop. Podemos buscar que la perspectiva isométrica o proyección isométrica es una técnica de representación gráfica de un objeto tridimensional en dos dimensiones, donde los tres ejes coordenados ortogonales al proyectarse forman ángulos iguales de 120 grados cada uno sobre el plano. Bien, eso lo podemos hacer aquí en Photoshop. Yo ya tengo realizado uno en donde, por ejemplo, cada uno de estos ángulos forman 120, es decir, los 360 de la circunferencia. Partiendo de esto, nosotros lo que necesitamos saber es que, por ejemplo, la perspectiva común, si sacamos una fotografía o nos paramos en el medio de una calle, vamos a ver que todas las paralelas, por ejemplo, de una calle convergen en un punto. Así, los edificios se van achicando, todo se va achicando con la distancia. En la perspectiva isométrica prescindimos de esa disminución de tamaño y nos queda algo similar a, por ejemplo, una calle sería algo así, en donde este ancho va a ser igual, las líneas van a ser todas paralelas y se nos simplifica un poco a la hora de poder construir un escenario, por ejemplo, lo que queremos hacer. Bien, para eso podemos buscar árboles planos, calles vistas desde arriba y la plantilla isométrica también la podemos bajar de internet. Yo ya lo tengo aquí armado y, por ejemplo, tengo bajado, por ejemplo, esta calle vista de arriba, voy a utilizar la que está aquí, la selecciono, la copio, la voy a pegar aquí. Y bien, partiendo de esto, de esta I invertida, lo que voy a realizar ahora es edición, elijo una de las herramientas de selección, edición, voy a transformar y voy a sesgarlo. Al sesgarlo, tiene una leve deformación, pero siguiendo las paralelas, las líneas. Bien, en este caso también necesito sesgar desde este lado, ya que me tiene que quedar la calle paralela. Y bueno, lo vamos a dejar de esta manera, vamos a taparlo aquí, tal vez le falte un poquitito. Bien, y ahí ya tenemos nuestra calle. En el caso de los árboles, yo elegí esta imagen, selecciono, copio, lo pego, me queda en blanco. Puedo, puedo, con la varita mágica, borrar rápidamente el fondo o directamente bajamos una imagen con fondo transparente en formato PNG. Lo que voy a hacer aquí es exactamente lo mismo. Edición, transformar sesgar y lo muevo. Si vemos que nos queda un poquito estirado porque no nos gusta, lo que podemos hacer es, también con la herramienta de selección, cualquiera de estas, me paro con el botón derecho, sale esa ventana emergente, transformación libre, lo achico un poco, o sea, lo disminuyo el largo, lo dejo así. Pongo transformar sesgar y ahora ya no queda tan estirado. Vamos a tratar de que las bases de los árboles queden de esa manera. Bien, y ahí ya tendría nuestra hilera de árboles. Bien, podemos hacer lo mismo con los árboles que están aquí abajo. Vamos a seleccionar la herramienta rectangular. Copio. Pego. Hacemos exactamente lo mismo. Varita mágica. Borro con suprimir. Esta la vamos a dejar igual. Lo podríamos achicar un poco en su largo. Transformar, sesgar. Y fíjense que en este caso la capa está por encima, pero eso lo solucionamos fácilmente. Sesgamos. Y esta capa, la capa anterior, la ponemos arriba. Y ahí ya nos quedan los árboles uno por encima del otro. Y así podemos seguir haciendo mucho más capas de árboles o lo que queramos hacer. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo, por ejemplo, haría una casita, el frente de una casa. Así que elijo el lápiz con la tecla Shift, que es la que está arriba del Control. Voy a hacer un punto. Suelto. Hago un clic. Suelto. Apreto Shift. Hago el otro punto. Hago un clic. Apreto Shift. Voy al otro punto. Hago un clic. Apreto Shift. Voy al otro punto. Vamos a borrar esta línea que tengo aquí. Que pertenecía, creo que la capa... Esta capa de aquí. La vamos a eliminar. Voy a hacer... Voy a seguir dibujando. Hago un clic. Shift. Voy al otro punto. Y así puedo ir dibujando la casita. Siguiendo la plantilla. Bien. ¿Cómo haría una puerta aquí? Me paro acá. Obviamente esto es muy básico. Ustedes pueden hacer maravillas. Pero fíjense que nos queda todo muy perfecto. Y muy simétrico y equilibrado. Aquí si tuviera que hacer, tendría que partir, por ejemplo. Podría ser una casa aquí. Vamos a elegir una nueva capa. También exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo bien rápido. Y ahí ya tendría otro edificio superpuesto a la calle. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que puedan hacer más ilustraciones. Un poco mejor de la que he realizado. Pero si ustedes ponen isométrico. Van a ver los maravillosos ejemplos que pueden conseguir y poder realizar. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.